es como un pump track gigantesco ¡buah, las piernas! ¡Qué bueno! y despedida ya de la montaña palentina yo creo que le ha quedado buen sabor de boca senderos re guapos 3.0 pues nada, buenas tardes aquí estamos de nuevo pisando los senderos re guapos y me he vuelto a guardo a recorrer los senderos de Vidal los re guapos 3.0 mirad que luz se filtra entre los árboles más bonito este sendero es el de las brujas el otro día hicimos este sendero de bajada cuando veníamos de Peña Mayor hoy nos toca hacerlo en subida a ver si lo vamos pisando un poco para allá y luego ya bajada ya ves pero la puta juventud primera bajada despedida despedida para nad Cass vara losime por despedida animad bien despedida llegué borrar y en увелич ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡No se puede entrarse! ¡Dale! ¡No se puede entrarse! ¡Dale! ¡Guau! ¡Como un punta gigantesco! ¡Fua! ¡La pierna! ¡No se puede entrarse! ¡No se puede entrarse! ¡No se puede entrar! que bueno y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No se ve nada bien esa cadena ¡No me lo he comido de milagro!